Una mujer que transitaba por las calles de Culiacán en Sinaloa grabó el momento en que un sujeto amenazaba a otra fémina con un cúter. La joven que compartió el video en redes sociales afirmó que el hecho ocurrió el pasado 20 de mayo en Juntas de Humaya. En dicho videoclip, que dura un minuto y seis segundos, se ve al joven que tiene contra la pared a una mujer y al acercarse a ellos los comienza a grabar. Sin embargo, este se molesta y con palabras altisonantes le pide que se retire, al tiempo en que también a ella la amenaza con esta misma arma punzocortante. Cuando todo esto ocurre, la joven aprovecha para correr y alejarse de su presunto agresor. Sin embargo, la testigo afirma que el sujeto la alcanzó, tomándola del cabello y arrastrándola hacia un monte detrás del Salón Rivera Dorada. Lo último que se supo después fue que la subió a un taxi, escribió en su publicación. Medios locales señalan que presuntamente el sujeto fue detenido. Sin embargo, las autoridades no han informado al respecto.